Si rientes a tu esposa cuando tienes un mal día Si La respuesta es Verdad Cosas hirientes Como que llegas de mal humor Y de pronto Lo que pasa es que Mi esposa Erika considera Hiriente Lo que yo digo, como expreso Como exploto Vamos a preguntarle a ella Erika ¿Qué tipo de cosas podría decirte Roy cuando llega de mal humor? Se molesta por todo Y empieza a insultar ¿Cómo un ejemplo de insulto? Eres una estúpida Bueno Roy, eso es algo bastante cruel Y poco caballeroso Si tú tienes un mal día ¿Qué culpa tiene tu esposa? Lo sé ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Tenemos exactamente 5 años Y 10 meses Y conviviendo 4 5 años como Enamorados Novios ¿Son casados ustedes? No Pero la considero como mi esposa Tú la llamas esposa Aunque no se han casado Exacto ¿Por qué no se han casado? ¿Por qué? Es una pregunta Difícil de responder Por economía Quizás ¿Qué diferencia hace estar casado O convivir? ¿Los gastos son los mismos? No Porque cuesta casarse Ah bueno Tú le quieres casar Por todo lo alto No necesariamente No necesariamente Y otro punto es Este Algunas inseguridades De mi parte ¿No estás seguro De quererte casar con Erika? Honestamente Sí Ella lo sabe ¿Sí estás seguro? O no Sí Honestamente sí O sea No estoy seguro Por el carácter De ella ¿No? El problema es el carácter de ella Bueno Esa es mi opinión Digamos Vamos a preguntarle a ella Ok Erika ¿Por qué no se han casado? Porque Él dice que Mi carácter Que soy una loca Ok Entonces Él te dice Estúpida y loca Y tú Espero que también Le digas algo De vez en cuando Porque Si no Acá hay un problema Ah sí Claro que sí Por ejemplo ¿Qué le dices tú? Que es un tarado Entonces es un amor serrano Sí Más te pego Más te quiero Estúpida Tarado Loca Y así sucesivamente Es un matrimonio Perfecto Exacto Bien Pregunta 8 ¿Alguna vez Has curioseado En las cosas Personales De tu pareja? ¿sí? si no me equivoco, su celular una es su celular, otra sus fotos anteriores de su cajón de los casos de su pasado para ver si detectas alguna presencia enemiga lo mismo en el caso del celular si hay algunos mensajitos si hay algunos emoticones sospechosos nada más puedo pensar en ti mi amor la distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar sólo tú sólo tú que conoces mi forma de sentir mi forma de reír hasta mi forma de llorar sólo tú te avergüenzas de algún miembro de tu familia le doy tiempo para responder esta pregunta tan dura nos vamos a una pausa esto es el valor ¿sí? la respuesta es la respuesta es verdad la respuesta es hola oxana te sorprende esa respuesta no ¿lo sabías? sí, sí lo sabía ¿de quién crees tú que se avergüenza Roy? Prefiero que lo diga él, pero yo dije cuando me entrevistaron que él es una persona muy sincera. Señora Lizette, ¿apenada por lo que acaba de escuchar? No. ¿Usted lo sabía? Sí. Roy, ¿de quién te avergüenzas? Completamente seguro de lo que voy a decir. De mi... dos hermanos menores. ¿Eso incluye a Roxana? No, ella es la mayor. ¿Cómo se llaman ellos? Debo decirlo. ¿De quién estamos hablando? No los conocemos. Jefra, Jefra e Iván. Jefra e Iván. ¿Por qué te avergüenzas de Jefra e Iván? Uff, es muy difícil porque tengo tantas cosas en la cabeza de ellos. No son consecuentes. ¿Con qué? No son honestos. ¿Con qué? Con todo y en todo sentido. Porque consideras que no son honestos. Exacto. Ponme un ejemplo. Uff, es... Se roban las cosas, se roban las cosas, se roban la comida sin haber dado nada. Este... Consumen todo sin haber dado nada. Se roban las cosas sin haber dado nada. ¿Qué significa? Sí. ¿Que tú consideras que el hecho de que estén en casa y no aporten es un robo? Sí. Pero eso no es robar. Ah, caramba. Si tú estás en tu casa o en la casa de tus padres... Ya. Y comes de la olla que cocina tu madre, ¿estás robando? Lo que pasa es que todos deberíamos aportar. Sí, pero eso podría ser... Podrías decir que es un abuso de confianza en el peor de los casos, pero no un robo. Roxana, ¿quieres decir algo en defensa de tus hermanos? Bueno, lo que podría decir es que les falta más sentido de responsabilidad. ¿Sí? Lo que no significa robar. No estoy de acuerdo que sea un robo. Ahora, de repente si les ha sido testigo de algún robo, bueno, no lo podría decir ahora, pero le falta más sentido de responsabilidad a mis hermanos. ¿Tú sientes que tus dos hermanos menores son personas honestas? Son irresponsables, más que nada. Les falta más sentido. Hay una enorme diferencia entre ser irresponsable y ser ladrón. Así es. Enorme diferencia. Así es, eso sí. Señora Lizette, esta pregunta tiene que haber sido dura. ¿Cómo se siente? Bueno, creo que hay una conjunción con Roger, con decir ladrón, con necesidad, ¿no? Para mí no... ¿Usted coincide con su hija en que son... De que se hayan robado de la calle, de algún sitio? Nunca. ¿Usted está segura de la formación que les ha dado? Sí, estoy segura. Nadie en mi casa... Y pone las manos al fuego porque sus hijos no roban, no son ladrones. Ninguno de mis hijos. Eres muy severo para juzgar, Roy. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Desde que mi papá falleció he aprendido muchas cosas, sobre todo tolerar, hace 16 años. Y cada vez aprendo más. Me falta mucho ojo. ¿Tu padre murió hace 16 años? Sí. ¿Y tú sientes que debes ocupar el lugar de tu padre? ¿Sientes esa responsabilidad? No lo hago porque lo he sentido, simplemente sucedió, ¿no? Sí. Pregunta 10. ¿Crees que tu mamá prefiere a tus hermanos que a ti? Sí. Sí. La respuesta es... ¿Qué es lo que te hace pensar eso? Que tu mamá prefiere a tus hermanos que a ti Porque los apoya a ellos ¿Y sientes que a ti no te apoya? En nada Al contrario, me baja cuando empiezo a dar vuelo Con una onda Como dicen en mi tierra, con una baladora Mi vuelo ¿Eso es lo que sientes de tu madre, Roy? Sí, y considero que es verdad Lo que me acabas de decir es que tú sientes que tu madre es tu enemiga Eh, lo que, no, lo que, eh, para graficarlo de otra manera Si es quien te dispara cuando estás despegando Para graficarlo más ordenadamente Concluyo que ella se equivocó muchas veces Carácter que él tiene ¿Cómo es? Es un, tiene un carácter fuerte, explosivo Cualquier cosa que se le dice, él nos contradice Él dice lo que él, lo que él dice Se tiene que hacer Es cierto, se tiene que hacer Tiene una personalidad autoritaria Así es, así es Él siente que es el jefe de la casa Así es, así es